¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo a esto que es Jugando en Series S. Mi nombre es Adrián y el día de hoy quiero que me acompañen a ver este título o el cierre de esta saga de juegos de Resident Evil para la nueva generación. En esta ocasión es Resident Evil 7, Biohazard 7, el cual cuenta ya con su optimización también para la nueva generación en la consola Xbox Series S. El juego anda rondando los 23.5 GB instalables, ocupan tenerlo instalado en su consola o en la tarjeta de expansión de Seagate, hay que tenerlo muy en cuenta chicos. También hay que mencionar que el juego cuenta igual que los otros dos títulos optimizados con tres modos gráficos. Tenemos el trazado de rayos activado, el cual va a estar rondando los 1440p entre 60 y 40 FPS, pero como observación puedo decirles que este es el título que mejor mantiene el framerate, sobre todo con el trazado de rayos, ya que el juego es muy oscuro, prácticamente se juega casi todo en la noche con una lamparita y eso hace que el juego pueda desarrollar un poquito mejor esta tecnología. Se mantiene un poquito más estable los 60 FPS, pero tendrá sus caídas en sus momentos donde tenga muchos elementos en pantalla. Desactivado igual 1440 a 60 FPS como roca, eso es de ley, ahí vamos a poder jugar sin ningún problema a 60 FPS. Y tenemos el modo a tasa de imágenes alta, el cual mantiene los 1440p, pero con una tasa de cuadros a 120, no es muy estable que digamos, pero como no tenemos una capturadora y YouTube no reproduce 120 FPS, vamos a dejar pasar ese modo y nos vamos a concentrar en el de trazado de rayos. Vámonos con la partida que tenemos empezada, no la tenemos muy avanzada, pero ya tenemos una empezada. Rápidamente chicos, los invito a suscribirse al canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que estemos al tanto cada vez que subamos nuevo contenido. Vamos a empezar con el juego, vamos a empezar, ¿qué tal nos va aquí? Encontramos unas cucarachitas aquí deliciosas. Unas cucarachas, unas deli cucarachas. Vamos avanzando, vamos a ir viendo que los efectos de ray tracing se alcanzan a ver en algunas sombras, en algunos reflejos como aquí en el espejo. Si se alcanza a ver la lámpara, por más que nos vayamos acercando, ahí va a estar. Este es un efecto que me di cuenta cuando desactivamos el ray tracing, pues no aparece eso. Se ve el efecto del foco, pero no se ve la lámpara. Creo que este es un detallito. Las sombras también son más exactas, son más oscuras, se ven más naturales, cosa que le ayuda bastante a este juego. Ok. Ahora tenemos que ir a buscar, me parece, un fusible. Me parece. Vamos a avanzar hacia abajo. A ver qué nos depara por aquí el destino, ¿no? Aquí está cerrado. Aquí está abierto. Está bien oscuro este juego. O sea, les digo que yo creo que por eso le ayuda tanto los FPS. Ok. Aquí tampoco. No se ve nada. Vamos avanzando un poquito más. Fotos, fotos. Y más fotos. Aquí tenemos que poner el videocassette. Vamos a ver una grabación. De unos inquilinos que entraron antes al parecer. Yo creo que este es uno de los juegos que más me mantienen tenso de la saga. Más que Resident Evil Village. Fue un juego que sí me incomodó, ¿no? Al quererlo terminar. Y eso es bueno. Eso es bueno. Sobre todo en un juego de terror. Es muy bueno. Estamos viendo que son 60 FPS. Pero por lo mismo. Es que el juego es muy oscuro. Muy, muy oscuro. Vamos avanzando un poquito más rápido. Ándale, apúrate carnal. Estoy grabando. Ándale. Apúrate. Voy un poquito más para que escuchen el sonido. También es muy importante mencionar que este título ya cuenta con audio 3D. Igual que las otras dos partes. Las otras dos entregas. Cosa que le ayuda bastante si lo van a jugar con audífonos. Aquí se ve un poco borroso porque es el efecto, ¿no? Es el efecto de una videocassetera. ¿Está cerrado? ¿Cómo que cerrado, carnal? ¿No te sabes la de los judiciales o qué? Pásale, pues. Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿No te lo prepares? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Uh, está en casa... Este título ya se desenvolvía a 60 FPS en el modo retrocompatible de Xbox One. Pero la resolución sí estaba bien fea. Esos 900p no le ayudaban en nada. Se veía muy borroso. Inclusive en pantallas pequeñas. Ya con esta subida de resolución creo que va a ayudar bastante. Sobre todo para... Para tener una mejor experiencia con el juego. Agregándole Ray Tracing. Y para aquellos que lo quieren jugar a 120 FPS. Pues también está la posibilidad, ¿no? Le digo, las sombras son un poco más exactas. Estarán las cucarachas ya listas. Delicioso. Ponche de cucarachas. Jack y Marguerite Baker. Y era gente tranquila, no regresamos. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. Ándale pues, avánzale. Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal. Estoy vacunado. Aunque... Esto serviría de fondo. ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Y el amigo? Vamos a buscarlo, pues. No, no lo he visto, carnal. No me preguntes algo. Yo estoy aquí contigo. ¿Por acá? ¿Para acá? Cerrado. ¿Para acá? Cerrado. Hacia arriba. Ah, tú le vas a abrir, ¿eh? Tú le vas a abrir. ¿Para acá? Los Baker ya agarraron a nuestro compa. Ese compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. Pasale sin miedo, carnal. Nos van a matar los tres. Ándale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, André? André, ¿dónde coño estás? Este amigo anda pensando que estamos jugando a las escondidas. Aquí está, mira. Ándale la palanca, ándale. ¿Dónde se abrió? Vale, se acabó. Encontramos a André y nos tiramos a tomar por culo. Ándale, pues. Pásale. Agarré la cartera. Se la robo. ¿Y de aquí para dónde? Pues 60 estables. 60 estables, ¿eh? En el modo ray tracing. Y aquí está el amigo. Ey, ey, vámonos, vámonos. Ay, Diosito santo. Ay, nanita. Qué traumático. Qué traumático. Bueno, al menos vimos que aquí hay una palanca. Aquí hay una palanca. Vamos a ir a ver al compa. Vamos a ver si todavía sigue ahí. Vamos a ver. Total, pues sí, ya vimos la grabación, ¿no? Sopas. Aquí vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar. No tengo tiempo, mi buen Ethan. No tengo tiempo, mi buen Ethan. Para acá. Ah, qué bonito. Qué bonito se ve. Se ve muy bonito. Aquí empiezan, imagino que estos ya son efectos ray tracing. Estas sombras. Quiero pensar, quiero pensar. La resolución le ayuda bastante, ¿eh? Eso sí. Eso que ni qué. Se ha hecho un pedo aquí, el Ethan. Avanzamos un poco más. Ay, ay, ay. Llegamos. Llegamos a nuestro cometido. Abre, 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 abre. Está oscurísimo este juego. Oscuro se queda corto. Acá, qué pedo. No, no hay entrada. Vamos por aquí. Aquí está la mía. Bien mimidita. A ver nada más. Ah, qué floja, qué floja. Todavía tengo que rescatar como la princesa que eres. No, y para acabarla ahorita la rescato y me va a querer matar. No, 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 hombre. No, no, hombre. Premio doble. Premio al más baboso. A ver. Me voy a encontrar unas tijeras por aquí. Vale, pues. Vamos. Ahora sí, mi amor. Parla chompa que te voy a dar un besote. Ya, andale. Ey, ey, despiértete floja. Ya me voy a trabajar. Y mi lonche. Y mi lonche. Está chingando, perro. ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? Me has llamado tú. No, no, yo no... Mira, pues. Ese es un problema, eh. Uno no sabe qué quiere la mujer. Vengo y te rescato y todavía. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca. Tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! El suegro. No. A ver, pues avánzale, 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 mía. Avánzale. ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? No. Has estado desaparecida tres años. Tres años. ¿Tan poquito? ¿Qué ha pasado tres años? Y al parecer trae la misma ropa con la que la raptaron. Esa cosa de estar tiesa. Lo que nunca me gustó de este juego, creo que fueron las texturas. Sí se veían muy borrosas. Se siguen viendo como que muy... Muy medias descuidadonas. De la madera y de cosas así, ¿no? Igual y los personajes se ven bien. Ajá, ajá. Y luego... Creo que esto se está largando mucho, chicos. Esto se está largando un montón. Todavía falta que se le meta el débil. Que me quiera matar. Que me quiera matar a guamazos. Y pues a grandes rasgos esto es. Les digo, el juego prácticamente se va a ejecutar a 60 FPS con Ray Tracing. Este, juéguenlo con Ray Tracing. Está bien oscuro. No tiene tantos elementos en pantalla. Y lo van a poder jugar sin ningún problema. Es un poquito más lento que Resident Evil Village. Por lo tanto, con el Ray Tracing no va a batallar. Y los gráficos son un poquito más antiguos. Tiene casi cinco años este juego. Entonces no va a haber ningún problema, ¿ok? Cuando lo jueguen, o si lo van a jugar, déjenmelo saber en la cajita de comentarios. Ya que me... O sea, es muy importante para mí no estar cotorreando con ustedes. Estar abriendo un diálogo entre nosotros. Y pues echando la cotorra, ¿no? Yo he sido Adrián de Tecnodroidisados. Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar, chicos. Les digo, el juego es oscurísimo. Bueno, muy difícil vamos a poder apreciar efectos como Ray Tracing muy bien. Pero se ve bonito. Se ve bien el juego, la verdad. Sí mejora bastante su rendimiento y su calidad gráfica. Vale, chicos. Nos estamos viendo en la siguiente emisión de Tecnodroidisados. Tua. Tecnodroidisados. 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 Tecnodroidisados.